Cuando te conocí te vi sincera Nunca pensé que tú fueras así Hoy miro que te pases con cualquiera Por eso todos se burlan de mí Te quise hacer feliz con mi cariño Pero miro que eso no puede ser Tal vez el navegar es tu destino Por eso es que a mí me tocó perder Enseñame el camino pa'l circo Que allí es donde debiera estar yo Enseñame el camino pa'l circo Que hiciste un payaso con mi amor Un día a ti te pagarán lo mismo Entonces es cuando vas a sentir Que sufras como yo lo estoy sufriendo Y sé que tú también vas a decir Enseñame el camino pa'l circo Que allí es donde debiera estar yo Enseñame el camino pa'l circo Que hiciste un payaso con mi amor Un día a ti te pagarán lo mismo